Música Bueno gentecilla que tal que me estáis aquí a Pixelados y chicos estamos aquí en la serie de mods de Surviland Surviland, Surbimods, si Y chicos antes de nada 10.000 likes para más vídeos épicos y estoy aquí con Noni y con Javi ¿Cómo estáis compis? Hola, muy bien Hola compañero, ¿qué tal? Muy bien, ¿y vosotros chicos? Genial, ¿y tú qué tal? Muy bien, tío, escúchame Noni, tío, ¿qué pasa? Que a falta de polla una buena cabeza es buena ¿Te gusta o no? Eh, pero ¿has visto qué cabezón? No tío, en fin chicos, mi quarry, voy a quarry por día, ¿vale? Significa que hoy, esta noche, tendré... ¡Qué épica tu espada, por cierto! Esta noche chicos tendré que cambiar otra vez la quarry Y de todas formas ya no os voy a enseñar cómo se hacen las quarries Porque evidentemente ya lo habéis visto, ¿vale? Vamos a ir a una dungeon, bueno, a muchas dungeons muy épicas que hay por aquí Que la verdad es que molan demasiado Vosotros ya vais chetados, ¿no chicos? Sí, sí, sí Yo, hombre, siempre ¿Tú siempre? ¿Tú siempre vas chetado, compañero? Sí, sí, sí Hombre, yo siempre, soy el pro Es decir, siempre tengo comida Siempre tengo voy full diamantes Por eso antes de empezar a grabar nos has dicho que necesitabas... Ah, pero eso era para daros confianza, ¿sabes? Para no... porque vosotros sois demasiado malos, ¿sabes? Bueno, entonces chicos, ¿quién lo conoce, tío? Voy a hacerme la espada, ¿vale? Y vamos a ir... voy a ir a encantarme porque tengo 35 niveles Así que vamos a ir a casa de Jardio que tiene una mesa ya de encantamientos hecha Vamos a ir como pájaros, ¿vale? En las dungeons están... Por aquí, tío Dime, cuéntame Podemos ir por aquí, tío, hay un portal, hay unos códigos ¿Quién lo conoce a ese portal? Ese portal es estúpido, tío Ya, bueno, pero lo hay, tío Y me llegó antes que todo Ya, pero es estúpido, tío Yo también ¿Has llegado antes que yo? Sí, tío Mentira De vez de ser anonimio, tío ¡Eh, eh, eh! ¡Tigo! Vamos a utilizar esto, chicos No sé cómo se utiliza Ah, mirad Puedes elegir Ligado de alma, afilado ¿Vale? Golpeo Golpeo para que lo quiero ¿Y la E para qué sirve, compi? Eh, para encantar Ah, vale, pues ya está Encantas, R, reparas Vale, perfecto O sea, que puedes reparar todas tus cosas Sí Mola, tío En verdad, a mí no me sirve de nada Porque llevo una armadura de maná, tío Pero bueno Ya, eso es verdad Vale, y... Vale, bueno, vamos a meterle No tengo suficientes niveles, supongo Tienes niveles aquí alrededor Si quieres coger Ah, mira, sí que tengo Protección 5 Madre mía, chavales Estamos a tope Madre mía, Willy Madre mía Vale, caña Escúchame, tío Voy protección 3 Madre mía, chavales Vale, ahora sí me he quedado sin Entonces vamos a coger todos los niveles de aquí La verdad es que estas plantitas son la hostia Yo tengo un montón He estado recuperando O recogiendo muchísimas de las minas Ya que se cogen de las minas Para los que no lo sepáis Igual, pero el problema es que hay poquísimas, tío Hay pocas Son complicadas encontrar O sea, es complicado encontrarlas Lo bueno es que yo con la quarry Pues he encontrado muchas, evidentemente Por lo tanto Pues las voy a utilizar Pues para coger mucha experiencia, ¿no? Pero sí que es cierto que es bastante complicado El conseguirlas Noni ¡Hola! ¿Has encontrado tu dignidad ya o qué, tío? ¡Tú, déjame en paz! ¡Respeta para ser respetado, por favor! ¡Arri! Si tú eres el primero que nos respeta, tío A ver, compañero Te voy a decir algo Y espero que lo entiendas No, tampoco me voy a decir tu vida, tío Vale, con esto, chicos Vamos a ir ahora a una dungeon Muy chetada, ¿vale? Sinceramente no hemos estado todavía Creo que nadie ha estado En el de Survealand Pues eso, el... En una dungeon Así que La verdad es que tengo bastante Bastante miedo Porque Acojora bastante Vale, vámonos, chicos Voy Protección 3 Protección 2 Protección 4 Y protección 4 Madre mía Eres un S Sí, tío ¡Eh, eh, eh! ¡Me matas! ¡Me matas, Api! ¡Me matas! ¡Me matas! En fin En fin, chicos Vamos Escuchadme Haceros versión pájaro Y seguidme, por favor ¿Estáis preparados? Vale, vámonos, chicos Vamos a una dungeon Que está a 900 ¿Vale? Si os perdéis Os tepearé No os preocupéis Voy como un gas, chicos Soy inmenso La tengo inmensa Y la verdad es que mola Porque, aparte O sea, os imagináis Un gas, tío Por ejemplo Yo voy como slime, tío ¿Con una slime vas, tío? Mira, voy a detrás de ti No te veo, tío Y a mí menos Soy un pajarito ¿Quién te conoce, tío? Pues lo que decía ¿Os imagináis que los sombreros No se adaptasen al tamaño De la criatura que te conviertes? Sería un poco ridículo, ¿no? Entonces, con este mod La verdad es que ¡Eh, deja de tirar rayos Son upersónicos, tío! Mola un montón, tío Ya ves Escúchame, chicos Estamos a 500 metros ¿Vale? Estamos ahí Y empezamos Con lo épico Empieza Se viene lo gordo, chicos ¿Por qué tú gastas Más rápido que el mío, tío? Porque el mío tiene Un turbo, tío Un pico en la cabeza Vale ¿Estáis preparados? Es muy épica La dungeon, ¿eh? Estoy nervioso yo, ¿eh? Hombre, es normal, tío Vas ¿Nervioso o nervioso? Vas muy mal equipado No, no Voy full iron, chaval A ver, full iron a una dungeon ¿Es really, nigga? Que ya verás Mira, seré el único Que no voy a morir ¿A qué te apuestas? ¿A qué mueres el primero, crack? ¿Qué te apuestas? ¿A qué mueres el primero, crack? ¿Qué te apuestas? Entramos por la entrada, ¿no? Entramos aquí, tío Aquí, aquí Entramos por la salida Al helipuerto Al helipuerto, compañero Tiki, tiki Vale Y vamos a ello, chicos No sé qué tipo de bichos Van a haber aquí Espero que hayan chetados Vamos a ver si Yo creo Yo creo que no ni va a morir Son las apuestas Apostad, chicos Escribid en los comentarios ¿Quién creéis que va a morir antes? Y... Todos van a poner Api, api, api No ni ser mejor No ni puto amo ¡Dio, detrás! Vamos a por estos ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Eh! ¡Cuántos esqueletos! ¡Cuántos esqueletos, LOL! Esto parece Una clase de sociales Joder Ojo, ojo Pero, tío Si nos quemamos entre nosotros Mal vamos, ¿eh? No, ni, tío Que es un par de ara Vale Sobre todo aquí, chicos Vamos a encontrar Mucho material Que nos puede ser útil Por ejemplo Se toman pociones Estos menesteres Sí, claro, tío O sea, que están chetados Oye, api Cuéntame, compañero Te cancelo la apuesta Voy a morir el primero No tengo dudas, tío Ya lo sabía La apuesta La apuesta era La apuesta era Que el primero que muera Se tendrá que hacer un reto ¿Vale? Ese es el reto ¡Oh! ¡Pultoemos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Respeta, amigo! ¿Vale? ¡Hostia, que te he pegado a ti, tío! ¡Habéis oído todos, no! El que muera Tendrá que hacer un reto ¡Hostia! ¡Hombre, que reto, eh! Que tú te emocionas Aún tenemos que pensar Que reto Pero hay que pensarlo bien ¿Vale? ¡Madre mía lo que hay aquí abajo, chavales! ¡Salta con dos cojones, api! ¡Con dos cojones! Pero si tú eres el primer acojonado, tío ¡Vamooos! Yo os miro desde aquí ¡Vamos, compañeros! Confío en vosotros Eso no vale, eh ¡Hasta cantidad de bichos, chaval! ¡Hala! Las cosas caen en el cofre Gracias Ahora es muy fácil, tío ¡Eh! ¡Eh! ¡Api, que soy yo, api! ¿Qué haces? ¡Api! ¡HAMUERTO PRIMERO! Podría que hacer un reto a este men, eh ¡HAMUERTO PRIMERO! ¡No, que no se vale! ¡HAMUERTO PRIMERO! ¡Te me ha matado tú, tío! ¡Que no, que no, que no! ¡No mames! ¡No mames que muero! ¡No mames que muero! ¿Quién te mata? ¿Quién te mata? ¡BAAA! ¡Aaaaaaah! Sí, pero has muerto, has muerto el primero, compañero Tienes que hacer un reto ¡No, tú lo tienes que hacer el reto! ¡No, tú lo tienes que hacer! ¡Que has muerto tú el primero! ¡Pero tú lo has matado! ¡Esos son trampas! Noni, has muerto todo el primero, ¿vale? ¡No! Así que asúmelo, compañero Las reglas son las reglas ¡No, tú ha muerto primero un esqueleto! ¡Eh, Jardio! ¿Quién ha muerto el primero, tío? ¡Tú me has matado! Jardio Dime ¿Quién ha muerto el primero? Obviamente Noni lo pone en el chat, tío ¡No! Así que, chicos Vosotros decidís ¿Qué reto tiene que hacer Noni? Tiene que ser en Minecraft Así que... Pero en la serie O sea, podemos, yo qué sé Hacer una quarry encima de su árbol ¡No, no, no! ¡Eso no! Lo que digáis vosotros, chicos Decidís vosotros La audiencia es sabia Y por lo tanto Sois vosotros los que decidís ¡No, no! ¡Se me hace cantidad de bichos! ¡Va en serio! ¡Va en serio! ¡No, no, no! ¿Eh? Sí, 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 sí ¿Dónde estáis, Jardy, tío? Estoy abajo peleando Yo estoy también debajo, tío ¡Hay muchísimos! ¿Cómo ha sido tan rápido? ¡Ayúdame! ¡Buf, buf, 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 buf! ¡Buf, buf, buf! ¡Madre mía! ¡Hay muchísimos, tío! ¡A ver, lo mato, lo mato, lo mato! ¡Lo maté! ¡Hay muchísimos! ¡No me voy yo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hola! ¡Hola! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Api, lo matalo! ¡Huye, huye, huye! Vale, chicos ¿Pero qué huye, chaval? ¿Qué te crees que soy? ¡Es que no, tío! ¡Es que voy sin arma! ¡Voy sin armadura! Es complicada, ¿eh? La mina La dungeon, tío No, no complicada ¡Tú la haces complicada! ¡No! Escucha, Noni ¡Eh, eh, amigo! ¡Respeta! ¡Hay leche aquí, tío! ¡Anda, va! ¡Porfa! ¡Hazme un TP de esos ricos! ¡Ve volando, capullo! ¡Pero es que no sé dónde está la dungeon! ¡Vas a llorar! ¡Oh, pues sí! ¡Hazme mis cosas! ¡Dónde están mis cosas, amigos! Escucha, está muy chetada la mina esta, tío No, ahora en serio ¡Hazme mis cosas! ¡La dungeon, perdón! ¡Oh, tío! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Mátalo! Escuchadme, si vamos juntos Es mucho más fácil, tío ¿No llevas casco? Sí Vale, a ver, compañero ¡Llevo casco, tío! ¡Claro que sí! Vale, me apareces con la cabeza Invisible ¡Qué va, tío! Escuchadme, ¿dónde estás, Noni? Pues es que no sé dónde están mis cosas Es que hemos empezado de difícil a fácil, ¿sabes? Claro, tío Estamos ahí a tope Vale, estoy aquí con Hardy Hardy, tu arma pega muchísimo, ¿eh? Pega muchísimo, pega muchísimo Lo que pasa es que también gasta maná que te cagas, ¿sabes? Y como me quedas sin maná, van a hacer risas Vale, ya está, compañero Yo te ayudo O sea, mi espada Esta que me has dejado Bueno, me has regalado Le he metido alfilado 5 O sea, que pega bastante El único problema es que son muchísimos ¡Compañero, necesito ayuda! ¡Dale, dale, dale! ¡Lul, ya fue un diamante! ¡Yo voy corriendo por el castillo y no sé nada! ¡Vas a llorar! ¡Tío, quiero mis cosas! A ver, a ver, a ver Vamos a calmarnos, por favor, te lo pido Vale ¡Eh, eh, eh! ¡Que si no se puede! Porque tampoco llores, tío ¡Joder, quiero mis cosas! Tampoco llores, tío Vale, chicos Estamos a tope, ¿vale? ¡Uh, qué de experiencia! Hay muchísimos bichos, tío Y la experiencia, la verdad es que Rienta demasiado, ¿eh? Porque cuántos niveles tenías tú al entrar en esta Dungeon, tío Veintipico Porque yo he muerto y aún así tengo veintisiete O sea, que es que Tengo treinta y nueve niveles Está intenso, tío ¡Eh, cómo se va gratis! Toma ¡Ah! Chicos, ¿me puedes sentir las coordenadas de esto de castillo? ¡Por favor! Pero, no te puedes... ¿Qué quieres? ¿Que te tepemos? Sí, por favor Es que quiero mis cosas Pero este man, tío No para de morir, tío Mierda, mierda Estoy como un pájaro Me he cago ¿Te ayudo, Jarrio? ¡Ah, Dios! ¡Muero! ¡Api! ¡My papu! ¡Qué ve gente, chaval! ¡Sigue! ¡Que yo soy como un pájaro y me van a matar! ¡Ah! ¡Que vienen todos, tío! Tú operas a vejante cantidad de bichos Vamos a ver, tú Hay muchísimo, tío ¡Vale, escúchame! Yo estoy aquí arriba comiendo, tío Porque si no... ¡Llamante gratis! ¡Hasta ya dejad de pegarme! Hay demasiado bicho, tío O sea, hay demasiado bicho Me llevo las pala llamante gratis ¿Ha dropeado? Sí ¡Qué bueno, tío! A ver, voy a quemar a estos pendejos ¡Míralo, tío! ¡Oh! ¡Oh! Creo que voy a encontrar mis cosas, eh Tu dignidad, tío ¡Cállate! ¡Mis cosas! Escucha, que vienen todos, tío Te queda uno, tío Es que son muy, muy duros, tío Yo creo que nos deberíamos... Escúchame, ¿nos podemos convertir en ellos? Pues... A ver cómo puedo hacer para marejar esto, tío ¡Tú! ¡Oh! 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 ¡Te eché tanto de menos! ¿Qué dices, tío? ¡Te eché tanto de menos! Todo este tiempo Escúchame, ¿has encontrado tu dignidad o qué? Por Minecraft No, está junto a la tuya ¡Muerda! La mía la perdí hace mucho, tío ¡Oh! 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 Casi cuela Bueno, venís aquí, cabrones ¿Dónde estáis? ¡Estoy en donde te... ¡Eh! ¡Que este men está sentado, tío! ¡La madre que me parió, tío! ¡La madre que me parió! ¡Que soy de vosotros, chicos! ¡No me ataquéis! ¡Que soy también un esqueleto! ¡Oh! ¡Eh! ¡Que no me ataquéis, papu! ¡Que huye! ¡Que huye ese esqueleto! ¡Que soy yo! A ver esto ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea! ¡Esto es la guerra! ¡Oye! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que esto es hasta la puta, polla! ¡Me vale! Y tampoco hace falta que te enfades, tío Claro, tío Esto es un juego Escucha, estamos ya abajo del todo, tío ¡Oh! ¡Eh, Harrio! ¡Espérate, que aquí hay gente todavía! Vale, voy a coger comida, chicos Porque sinceramente Nos hemos estado quedando sin comida ¡Ya está! ¡Un TP, por favor! ¡Hazle un TP al pendejo este! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero aquí no! ¡En la guerra! ¡En la guerra! A ver, ¿dónde están mis... ¿Dónde están mis cosas? ¡Ah, para ti! Están en la parte de abajo, compañero Escúchame, Harrio Creo que ya hemos liberado todo el castillo del mal ¡Los mejores jugadores! ¡A la madre, tío! ¡Si estás tú, nunca se liberará el mal! ¡Hay una manzana de oro! ¡Bien! ¡Eh! ¡Yo morí aquí, más o menos! ¡46 niveles! ¡Yo morí aquí! ¡Yo morí aquí! ¡Madreito pendejo, tío! ¿Cuántos niveles, tío? ¡46! ¡Yo tengo 31! ¡O sea que vamos muy bien, tío! ¡Enceder las luces, por favor! ¡Sí, sí! Yo voy con full gama ¡Has muerto aquí, Noni! ¡Oh! 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 ¡Te he echado de menos todo este tiempo! ¡Voy en dos tiras madura! ¡Por Minecraft! ¡Chau! ¡Vente! ¡Veniros, chicos! ¡Vamos a ir a otro sitio! ¿Vale? Porque creo que hemos despejado ya esta zona ¡Sí, efectivamente! La hemos despejado Así que vamos a volar Y nos vamos a ir a otra Que es bastante épica Vale ¡Vámonos, chicos! ¡Pero escúchame! ¡Eres un pajarito de mierda, tío! ¡Yo seguí en dos! ¡Pajarito, dime tú! ¡Estoy un corazón, eh! ¡Respeta! ¿Dónde estás, tío? ¡Respeta, que es el único pajaro que tengo! Y si no, no puedo volar Bueno, chicos, aquí tenemos otra Dungeon Sinceramente no me acuerdo cómo era esta Pero creo que era bastante épica Así que vamos ¡Vámonos para allá, compañero! ¡Hombre, por favor, compi! A ver, Dungeon ¡Ah, vale! Esta es la que está llena de Blaze Hay una que está llena de Blaze Y es esta Por lo tanto, os recomiendo que os metáis como criatura de fuego Si no queréis ser reventados Me parece... Vale ¿Qué es una criatura de fuego? Pues una que se ha inmolado el fuego ¡Claro! ¡Uy! ¡Uy! Vale, vamos a por estos Vamos a por estos Además, volando se hace bastante fácil Vale, bien Aquí para coger Blaze Va de puta madre, de verdad Ok, pues, tío Para la puerta No cabes, normal, tío ¡Yo tampoco! ¡Yo tampoco! A ver, ¿quién eres tú y quién no eres tú, tío? A ver, vamos a quitar mierda Porque tengo mucha mierda, chicos ¡Ah! Hoy es el día de recoger un montón de cosas Porque sinceramente Nos estamos chetando de materiales, tío ¡Ven aquí! ¡Muere! ¡Zorra! A ver, a ver, a ver Este oro no pasa, ¿eh? Por la puerta Es como... No sé, es decir, es como... ¡Oh, estoy! ¡Otro capullo! Estoy, estoy, estoy ¡Hola! Hola, para ti, mi cola Ja, ja, ja Vale, tengo todo esto ¡Hala! No me he llevado nada Normal, estoy yo cogiéndolo todo, tío Vale, vale, vale No, te perdono, ¿vale? Porque somos amigos Vale, y en la parte de arriba Debería haber más cosas Yo entro por aquí Vale, sí, exacto En la parte de arriba Hay otras habitaciones Que me va... Que, bueno, que hay libros Y hay un montón de cosas Que nos van a servir, chicos Para hacer pociones Y un montón de cositas ricas A ver Aquí hay un montón de cofres, ¿eh? ¿Dónde? ¿Aquí? No, que dónde hay que firmar Para que te calles Pues lo cojo todo yo Bueno, no me cuentes tu vida Vale, y escuchadme, chicos Te peablas a mí ahora cuando podáis Porque estamos en otra dungeon Hay otra en el cielo Muy rara Que sinceramente no había estado nunca La anterior sí que he estado Pero en esta ¡Wow, wow, 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 bitch! ¡Wow y lol! Vale, ahí voy Una pena que no me hagan absolutamente nada Soy uno de ellos Hazme el TP cuando puedas, porfa Pero, pero, Jardio Es que si no sé quién eres Pues soy uno de ellos, tío Que están abriendo cofres Por eso mismo Yo qué sé Pues, pendejo No me ataques Oye, chicos Por favor, amigos Cuéntame, compañero ¿Me podréis hacer TP? TP, ale, tío Siempre va por detrás Vale, este no eres tú A veces les pego con miedo ¿Sabes, tío? No voy a decir que sea api ¡Hola! Me has pegado Vale, esto ya está, tío Está despejado todo, tío ¿Ya? Joder, es más rápido que usar in-ball, cabrón Hombre, claro, tío Vale, vale No pasa nada Te perdono Vale, vale Perfecto Tampoco me... ¡Mátalos! Este, men ¡Jarrio, no! Cofre Vale, escuchadme Vamos a ir a un poblado ¿Vale? ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Un poblado en el cual Le vamos a robar Todo lo que tengan ¿Vale? O sea Hay muchísimas cosas Es el típico poblado, chicos Donde hay hombres Mujeres Y viceversa ¿Mujeres, has dicho? Sí, tío Guau, me voy a poner guapo Para ligar Pero, ¿cómo te vas a poner guapo Si eres una vaca muy fea, tío? No, tranquilo Esto se soluciona rápido Hazme TP No te hago TP Estoy volando, papu ¿Por qué? ¡Ah! Casi cuela Bueno, pues eso, chicos Estamos a mil, ¿vale? Ya habéis visto que yo Antes me he pasado volando Antes de grabar Me he pasado volando Un buen rato Para ver Dónde vamos a ir En este vídeo Para estar todo Que esté todo Perfectamente planificado Y bueno, pues Estamos cerca ¿Estáis viniendo, chicos? ¿O os tepeáis luego? Yo ya después Me hacéis un TP De esos que molan, ¿sabes? Eres el señor TP, tío, ¿eh? Claro Mira, mira, mira ¡Eh! ¡Qué buena esa, compañero! ¡¿Cómo que buena?! ¡Qué buena esa, compañero! ¡Y me ha hecho TP El gilipollas este, tío! Pero, tío... No, tenía cosas muy importantes ¿Dónde están? A ver, escúchame, tío Aquí, tío Enfadándote todo el día, tío Pero es que, a ver A ver, me hace TP ¡Me mata! ¡Y encima no me voy a enfadar! No No jardines cosas ¿Dónde están? Ahí, tío No tenías un... Death point, tío En fin, chicos Voy a hacer un pequeño corte Y ahora volvemos Bueno, estamos llegando, chicos Al poblado mágico Donde, por fin Noni Podrá encontrar su dignidad ¿Cómo que...? ¡Respeta, por favor! Pero si tú eres el primero Que no respetas, man No, yo respeto Yo tengo respeto por todos Vale, chicos Voy a robarles a todos estos... ¡Oh! Poder 4 Y protección 3, chaval Eh, escuchadme Venid rápido Porque si no Me lo llevo todo, eh, papu No, haz TP, porfa Que no te voy a hacer TP ¿Por qué? ¿Nos casamos con una mujer De estas, chicos? Aunque Noni se tendría que casar Con un hombre Porque es un poquito gay Pero no pasa nada ¡Eh, eh, eh! Pero que tampoco pasa nada, compañeros Y a ver, el otro día Me lo dijiste, tío Tiene unos códigos A ver, chicos Descuento handy ¡Oh! ¡Ey! Iridium Shard Oh my god, oh my god Hay un montón de cosas Que sinceramente no sé Ni para qué sirven Pero las voy a coger todas Tienen hasta granjas O sea Tienen hasta Anonis secuestrados aquí, tío ¿What? ¿Vox of eternal? Yo no puedo venir No sé dónde estáis ¡Te pedalo, tío! ¡Qué pesado es, macho! No, qué pesado no Si no me hubiera matado El carachancla este Pero, ¿por qué carachancla, tío? Porque sí, tío Me ha matado Pero si no se parece a ti ¿Por qué le llamas carachancla, tío? Que me ha matado En fin Aquí hay un montón de animales O sea, tienen un montón ¡Hala, qué guapo ese sombrero, chaval! ¡Lol! ¡Es también! Molan un montón los sombreros, eh Molan, molan Molan, molan Pero que te cagas, eh ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Hala, ahí! ¡Lol! ¡Que tiene una flor este golem en la mano, tío! ¡Me quiere violar! ¡Uy! A ver ¡What the fuck! Voy a contarle un chiste a esta woman ¿Qué coño, tío? ¿Ves la farmera? Vale Voy a decir Voy a contarle mi vida Mira, voy a darle un abrazo Pero escúchame, tío No quiere ir mi abrazo ¡Hay enanos, tío! ¿Cómo que hay enanos? ¡Hay enanos, tío! ¡Uy! ¡Sígueme! Mira, voy a esclavizar a enanos ¡Ven aquí, puto! Voy a ligar con hembras, eh ¡Lol! ¡Mira, me sigue el enano, tío! Esta hembra Esta hembra No, no, no Es que son muy... Son gemelas Jardio, ¿dónde estás, tío? Ligando con hembras Escúchame, que me están siguiendo, tío Esclavizando enanos ¡Oh, he tirado a una mujer! ¡Acabo de suicidar a la mujer, tío! A asesinar, más bien ¡A todos lados! ¡Es lo que acabo de hacer, tío! ¡Mira, Jardio! ¡Oh, no! ¡Me siguen estos, tío! ¡Bueno, a todos! ¡No, que son mis pequeños! ¡Venid aquí, pequeños! Son mis hijos ¡Oh, qué bonito, tío! A ver, quiero una woman Pero que las han secuestrado, tío ¡Acabas de secuestrar hijos de otra gente! ¿Y qué pasa, tío? Tío, que esto no se hace ¡Ja, ja, ja! ¡Estamos asesinando gente, tío! ¡Uh, ja, ja! ¡Eh, eh! ¡Ole, me respeta, amigo! Pero, 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 pero Este man, tío A ver, esta woman ¡Ah! No, esta woman no me mola Es minera, tío Es minera, tío Pues al menos te traerá diamantes, tío Sí, pero igual en la cama, ¿sabes? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, ja, ja! Escúchame, Noni No hay vacas para ti, tío Bueno, no pasa nada Yo ahora me pongo guapo ¿Sí o qué? Sí ¿Qué te parece? Pero una woman Está bien, ¿tenéis hierro, chicos? Una woman ¿Qué es eso? ¿Se come? Sí, tío No, no, en verdad no Mira, Noni Pégale a este, tío A ver si tienes cojones A matar a este golem, tío Una woman Hazlo Mata a ese golem, tío Una woman ¿No te pega, tío? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Azita! ¡Pum! Atácale, tío Tengo woman, tengo woman ¡No, no, no, no! ¡Ata por culo, golem! ¡Eh, eh, eh! ¡Api! ¡Se ha encarnado, tío! ¡Uf! ¡No, qué más tengo con el golem! ¡Eh, el golem! ¡Oye, 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 el golem! ¡Épico, tío! ¡Qué huele! ¡Qué épico ni hostias! ¡Hostia! ¡Escúchame, que me siguen los enanos, tío! ¡Lol, lol! ¡Pero son, son! ¡Cómo molan! ¡Enanito, tío! ¡Eh, eh! ¡Que no me mates! ¡Tú, tío! ¡Api! ¡Ja, ja, ja! Lo mejor de todo es que se te... ¡Oh! ¡Otro en... ¿Qué es esto, tío? ¿Por qué las vueltas? A ver, hit point... Ahí, perfecto. ¿Qué es esto, tío? ¡Hala, madre! ¿Qué pasa? Que tengo un cuerpo de... De... De bicho, tío. ¿Cómo que de bicho? ¡No, qué guapo, tío! Que tengo un cuerpo de un villager, tío. No sé para qué. ¡Hala! ¿Tenéis rosales, chicos? No. No. Vale, chicos. Para... Para que los... Para los que no sepáis. Ese bloque... Que está ahí... Se puede coger... Y se puede domesticar. Y se hace con un rosal. Una vez que tienes ese rosal, chicos... Y se lo das... Se enamora de ti... Y por lo tanto... Bueno, eres su propietario, por así decirlo. ¡Cuadradito! Yo tengo a uno. ¡Cuadradito! Y luego lo puedes chetar. Y lo puedes poner armadura. Va creciendo. Y la verdad es que se vuelve un tanto épico, chicos. O sea, mola demasiado. ¿Verdad, compañero? Sí, sí. Mola, es decir. Está todo épico, ¿eh? Sí. Le voy a poner ahí de hierro. Va creciendo. Le voy a poner espada. ¡Mira otro, tío! Este sí que mola. Este tiene cara de retrasado. ¡Hala! ¿Será tu hermano? No, será tu... Y eso te convierte a ti también en retrasado. ¡Chupame un huevo! No, tío. En fin, chicos. Creo que lo vamos a dejar aquí porque simplemente hoy, el día de hoy, ha sido muy épico. Ya habéis visto que tengo bastantes cosas. No muchas... O sea, no muy chetadas. Pero tengo material que me puede servir. Por ejemplo, maná en una botella. Tengo un libro de poder 4 y protección 3. Tengo enderpearl 2. O sea, tengo bastantes cosillas, chicos, que me van a ser útiles. Hacer oscuro. O sea, tengo bastantes cositas. Así que lo dicho, chicos. Espero que os haya gustado muchísimo. Mis enanos y yo nos despedimos. Me los voy a llevar a casa. A ver si siguen conmigo. Y los voy a esclavizar. Y los voy a poner a trabajar como cabrones. Y se acaba de morir uno. Acaba de... Están lloviendo hombres. En fin. Que espero que os haya gustado muchísimo. Tenedlo, suscribiros, comentar, compartirlo con todos y cada uno de vuestros amigos. Y todo eso, chicos. Repetad el botón de like, como siempre. A ver si llegáis a 10.000. Y escribid qué os parece esta increíble serie de Minecraft Mods. Nos vemos en siguientes vídeos. ¡Chao! ¡Adiós!